Los archivos raster pueden presentar información necesaria para nuestros análisis, que los archivos vectoriales no pueden hacerlo. Normalmente son captados por sensores remotos y su aplicación está dirigida para diversos campos. Por eso, saber de dónde y cómo descargar esta información es básico para ser un buen profesional de las geosciencias y de la GRD. En este video veremos la descarga de información raster para nuestros proyectos, modelos digitales de elevación, imágenes satelitales y multiespectrales. Sin más, mi nombre es Elvis Alcantra, ingeniero geólogo, sean todos bienvenidos. Ya en un video antiguo, hemos descrito los diferentes tipos de imágenes satelitales, tipificándolas en tres tipos. Así también, este video estará dividido en tres partes. En la primera parte descargaremos información de una sola banda, con información temática única, como lo son los modelos digitales de elevación. En la segunda parte, veremos la descarga de información tribanda, a color natural. Y finalmente, veremos la descarga de información multiespectral. Primera parte, modelos digitales de elevación. Como ya también se analizó en un video anterior, si es que nuestra área es pequeña, la mejor fuente de datos libres de modelos digitales de elevación de este momento es a los Palsar. Con un resampleado a 12.5 nos ayuda a tener una mejor imagen del territorio. Simplemente recordando para su descarga, tenemos que acercarnos a nuestra área de estudio. En mi caso, el valle de Cajamarca. Y aquí pueden dibujar con dos clics cuál sería su polígono de interés. Listo. Ahora aquí vamos a seleccionar qué fuente de datos queremos, a los Palsar. Ahora vamos a dar clic en buscar. Nos van a salir dos tipos de áreas. Unas con cuadrados más pequeños que las otras. Para descargar estas imágenes de alta definición, tenemos que utilizar sólo los cuadrados más pequeños. En esta parte, vamos a empezar a explorar estas imágenes. Esta es muy amplia y no tiene la imagen de alta definición. Seguimos. Esta sí. Miren. Y si tiene la imagen corregida a 12.5 metros. Aquí sale el mensaje de que es un remuestreo. O sea, no es una imagen netamente tomada para ese detalle. No es como en otros continentes, como en Norteamérica o en Europa, que sí tienen imágenes de MDE de libre descarga a 10 metros de detalle. Pero para nuestros proyectos es más que suficiente. Descargar archivo. Vamos a tener que utilizar nuestro usuario de AirData. Si es que no lo tienen, pueden registrarse. Yo ya tengo mi cuenta. Cargar. Y va a empezar la descarga. Listo. Ahora bien, si van a trabajar a nivel de regiones, las imágenes SRTM versión 3 son más que suficientes. Tienen un detalle de 30 metros y cubren toda la superficie terrestre. A fecha de publicación de este video, esta es la página que recomiendo para su descarga directa. En donde tienen que crear primero una cuenta, ingresar. Y luego nos desplazamos hacia abajo. Y en la primera parte vamos a seleccionar nuestra área. Nos acercamos. Yo, por ejemplo, voy a descargar la superficie de toda mi región Cajamarca. Vamos a dar clic en seleccionar una región. Y ahora, con clic sostenido, vamos a seleccionar de esquina a esquina nuestra área. Listo. Más que suficiente. Ahora bajamos. Ya están seleccionados los límites. El formato geotiff. Estas son otras imágenes que se pueden procesar. Por ejemplo, sombras, pendientes, etcétera. Pero eso ya lo hacemos en el programa nosotros. Bajamos. Y aquí nos pide una información para cual lo estamos descargando la imagen. Para que se puedan generar estadísticas de su utilización. Por ejemplo, en mi caso, así voy a llenar. Pueden enviar la información de su contacto para las estadísticas o en caso no. Finalmente, subir la información. Está procesando. Listo. Ya podemos descargar este MD. Clic. Perfecto. Ahora vamos a ingresar estos dos modelos digitales de elevación a nuestro proyecto. Descomprimimos. Aquí. También aquí. Aquí estarían. En mi caso, estoy haciendo estos ejemplos con el ArcGIS Pro. Agregar conexión. Descargas. Procedemos a insertar. Del halos Palsar, el MD va a ser este primero. DEM. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Generar la triangulación. Sí. Y el otro también. El output SRTM. Clic derecho. Agregar al mapa. Sí. Listo. Finalmente, les recomiendo que su proyecto definan sus coordenadas. En este caso, yo siempre trabajo con las coordenadas UTM de mi sector. Zona 17 suro. Y también tienen que darse cuenta que sus modelos digitales estén también en esas coordenadas para que no haya errores en el procesamiento. Por ejemplo, el SRTM en origen, referencia espacial. Está en geográfica. Se hay que transformar. Y el halos Palsar, referencia espacial. Esta sí está en 17 suro. En geoprocesamiento. Vamos a escribir arriba. Proyectar. Proyectar raster. Seleccionamos el SRTM. En ubicación de salida. En nuestra geodatabase de proyecto. MD. Regional. Sistema de salida. Mapa actual. Que ya vendría a ser el UTM 17 suro. Ejecutar. Listo. Quitamos el anterior. Entonces ya tenemos listos para trabajar. Una imagen a 12.5 metros. A los Palsar. O a 30 metros. Pero regional SRTM. Segunda parte. Imágenes satelitales. Primero vamos a utilizar el programa SAS Planet. Que seguro ustedes ya lo conocen. Para quienes no, en este enlace lo pueden descargar. Descargamos la última versión. Que en este caso es del 2023 0909. Se descarga. Y ahora sí hay que mover este programa a una carpeta que no tenga seguridad para poder descargar las imágenes. En este caso puede ser el disco D, disco E. Pero en el C. Siempre va a requerir permisos. Yo lo estoy moviendo a mi disco D. En una carpeta de paso a los Palsar. Extraer aquí. Ahora sí. Está ocurriendo un problema con el programa. No corre directamente. Sin embargo, una forma de solucionar es descargar un complemento. No es de mi autoría. Pero les estoy dejando el enlace de descarga en la descripción. Simplemente peguen el enlace en su buscador. Ya está descargado. Vamos a las descargas. Vamos a moverlo. Entren a la carpeta donde está descargado el SAS Planet. Van a Maps. Pegar. Y ahora extraer aquí. Listo. Ahora sí podemos regresar y abrir el programa. En este programa, como ya saben, tienen que acercarse a su área de interés. En este caso voy a acercarme a la ciudad de Cajamarca. Aquí pueden cambiar de qué puente van a descargar. Las más conocidas, como ya les había mencionado, Bing, Esri o Google. En este caso de Google, satélites. Ya está. Con esta opción de aquí pueden examinar el zoom de su descarga. Como ya saben, el zoom máximo recomendable es 20 o 21. Por ejemplo, zoom 18. Ahora lo que vamos a hacer es en Operation, Selection Manager, Rectangular Selection. O cualquier otra forma de deselección. En Rectangular Selection tenemos que dar dos clics en cada esquina del cuadrado o rectángulo. Por ejemplo, esta área voy a seleccionar yo. Clic y clic. Primero vamos a descargar. Como ya saben, estamos en zoom 18. Vamos a descargar las imágenes. Es un 18. La fuente satélites del Google Maps. Este va a ser el tamaño de la imagen. Y empezar a descargar. Como pueden observar, ya se van a empezar a descargar los cuadrados automáticamente. En la parte inferior pueden ver la descarga de las imágenes y también el tamaño de la imagen que se está generando. Listo. Ya se descargó. Salirá. Y ahora sí. Operation, Selection Manager y la Selection. Para que se vuelva a escoger el mismo polígono. Ahora sí, Stitch. Seleccionamos el formato que a ustedes más les convenga. En mi caso siempre escojo GeoTiff. Zoom 18. Guardar. Yo estoy trabajando en este caso en descargas. Caja marca 18DZ. 18 Zoom. ¿Qué proyección? Worldwide Mercator. Normalmente escojo. Aquí ninguna de estas opciones de georreferencia porque los GeoTiff ya vienen georreferenciados de por sí. Tampoco opciones aquí y tampoco acá. El Zoom 18 y la fuente Google Maps Satélite. Start. Ahora en el programa, en nuestro catálogo, descargas, actualizar esta imagen. Aquí está, caja marca 18Z. Agregar al mapa. Sí. Clic derecho, Zoom. Ahí estaría la imagen descargada. Para poder utilizarla sin conexión. Voy a desactivar estas imágenes que me vienen por defecto en el ArcGIS Pro. Bueno, eso sería creo que lo básico de este programa. Si es que ustedes desean, pueden seguir practicando descargando imágenes de otras fuentes o en otros Zooms. Ahora vamos a descargar y georreferenciar imágenes históricas del Google Earth. Para ello tenemos primero que descargar el programa mediante este enlace. Cuando ya esté instalado el programa, lo que tenemos que hacernos es acercarnos a nuestro ámbito. En mi caso estoy haciéndolo en caja marca. Pero ustedes pueden hacerlo en cualquier otra parte. Cerramos. Lo siguiente es percatarnos nuestro sistema de coordenadas. Herramientas, opciones y que esté en Universal Transversal de Mercator. ¿Aceptar? Ahora sí van a seleccionar su área de interés. Yo, por ejemplo, quiero acercarme a esta zona. Y analizar cómo ha variado la expansión urbana a lo largo de los años. Miren, porque aquí con este botón. Podemos ver cómo ha ido incrementándose las construcciones durante ese tiempo. Ahora vamos a desactivar todas las capas, incluyendo el relieve. Voy a desactivar el tiempo por el momento. Y ahora con esta opción de aquí, vamos a empezar los vértices sin ningún nombre. Seleccionamos esta imagen que es la más conveniente. La escala 0.5. Y lo ubicamos en la parte superior derecha. Que es donde normalmente se recomienda empezar la numeración de vértices. Vamos a redondear a los 500. Y en una hoja vamos a ir anotando esos vértices. Vértices, este, norte. Ahora vamos a copiar estas coordenadas. Aceptamos. Aquí está el punto. Siguiente. Eliminamos el nombre. A esta misma altura en X. Que sería 8000. Y en Y. Redondeamos a 6000. Copiamos las coordenadas. Aceptar. Agregamos el siguiente punto. En sentido de las agujas del reloj. Vendría a ser por aquí. Redondeamos. Sería a 6000. Y acá también a 6000. Copiamos. Borramos el nombre. Aceptamos. Listo. Aquí está. Finalmente. Eliminamos el nombre del último vértice. Podemos copiarlo de aquí. Ya que el último vértice va a ser el mismo este de aquí. Y el mismo norte del primero. Estas serían las coordenadas. Aceptamos. Y aquí estaría el punto. Ahora vamos a ver. Restablecer. Inclinación y brújula. Para que esté totalmente alineado al norte. Ahora vamos a archivo. Guardar imagen. Resolución la máxima. Opciones. Ninguno. Y ahora sí. Con el relojito que les mencioné. Vamos a empezar a descargar en diferentes fechas. Por ejemplo. Acá tengo información de diciembre de 2003. Guardar. En descargas. En descargas. Imagen. 2003. Diciembre. Siguiente. Vamos a buscar otra fecha. julio del 2010. Guardar. Listo. Elegimos otra fecha. Junio del 2012. Finalmente vamos a escoger una fecha adicional. Febrero de 2018. Ustedes pueden probar con cuantos espacios temporales deseen. Podemos cerrar. Las coordenadas las vamos a guardar como CCV. Descargas. Vértices. CCV delimitado por comas. Guardar. Cerramos. Ahora en el programa. En mi caso Arjis Pro. Vamos a actualizar. Descargas. Y estas cuatro imágenes. Las agregamos al mapa. Sí. Sí. Y listo. Voy a desactivar todo. Y ahora ingresamos los vértices. Clic derecho. Crear los puntos. Este. Norte. Dentro de nuestra geodatabase. Vértices. Guardar. Y sistema de coordenadas. Mapa actual. Que ya está en UTM. Aceptar. Clic derecho. Zoom a la capa. Ahora sí empezamos a georreferenciar. Por ejemplo por el más reciente. 2018. Vamos a imagen. Esto lo voy a fijar por el momento. Georreferencia. Ahora que ya está seleccionada la imagen. Ajustar a la pantalla. Vamos a activar la imagen. Y ahí está. Estas coordenadas de abajo también lo vamos a colocar en metros. Para poder trabajar. Los vértices también lo voy a hacer más resaltantes. Ahí están. Si ya los perdieron. De nuevo. Clic derecho. Zoom a la capa. Ahora sí agreguemos los puntos de control. Activado. Esta opción acá. Alineación. Agregar puntos de control. Buscamos el primer punto. Que es este de acá. Más o menos en el centro. Clic. Y clic. El otro punto va a ser el extremo. Ya está. Clic. Y clic. Los demás puntos son de simplemente ver si es que está bien la georreferenciación. A veces hay pequeños desfases como en este en el punto 2. Clic. Y clic. Nos acercamos al cuarto punto también. Como ven casi está en el punto. Clic. Clic. Ya está. Hemos utilizado los cuatro puntos. Como ven esa es la ventaja de en el Google Air. Haber desactivado la elevación. Para que no haya algún problema en la imagen. Y también restablece la inclinación y brújula. Ahora sí. Vamos a guardar como nuevo esta imagen. Guardar como nuevo. Aquí. En nuestra geodatabase. Imagen. 2018. Febrero. Guardar. Exportar. Ya estaría la imagen. Y ahora estos puntos de control vamos a guardarlos. Para utilizarlos automáticamente en las otras imágenes. Exportar puntos de control. Sí. En descarga. Sí. Si quieren. Puntos. Control. Guardar. Ahora ya podemos eliminar esta imagen anterior. La punto JPG. Quitará. Sí. Desactivamos la nueva imagen. Procedemos ahora con la del 2012. Seleccionando esta imagen. Otra vez vamos a imágenes. Geo referencia. Y acá simplemente vamos a importar puntos de control. Carpetas. Descarga. Actualizar. O acá también actualizar. Puntos de control. Aceptar. Sí. Y ya estaría totalmente georreferenciada. Guardar nuevo. Otra vez dentro de nuestra geodatabase. Imágenes. 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 Guardar. Exportar. Lo mismo. Quitamos esta imagen. Sí. Continuamos con la 2010. Imágenes. Georreferencia. Importar puntos de control. Los mismos. Aceptar. Activamos la imagen para ver. Ya está bien. Guardar como nuevo. Ya está por defecto nuestra geodatabase. Así que imagen 2010. 07. Exportar. Desactivamos. Quitamos. Sí. Finalmente la última. Imágenes. Georreferencia. Importar puntos de control. Los mismos. Sí. Listo. Guardar. Como imagen. 2003. 12. Guardar. Exportar. Ahora quitamos. Listo. Como es mi mismo ámbito que la imagen anterior. Podemos activarlo si quieren. La imagen que hemos descargado de. SAS Planet. Ahí pueden ver. La imagen de SAS Planet era la más reciente. Del 2023. Y ahora podemos hacer dentro de nuestro mismo programa. El análisis multitemporal. Por ejemplo aquí. En el 2003. En este terrenito. Si han trabajado la misma área que yo. Pueden ver que no había nada. Comparación con el año 2023. Que ya habían grandes construcciones. De igual manera pueden hacer el análisis en otros tiempos. 2012. 2012. 2010. Y el 2018. De igual manera. Si es que hubieran descargado más imágenes en diferentes tiempos. Cuando ya se referencia a una sola imagen con los mismos puntos. Ya los demás son más rápidos como ya lo vieron. Finalmente para este tema de las imágenes. Pueden utilizar incluso las imágenes que se muestran aquí en mapa base. Que es una imagen descargada directamente desde internet. Pero la fuente es ESRI. Si queremos tener aquí la base de datos de Google. Yo ya he consolidado estas imágenes en una sola base de datos. Así que lo pueden descargar de este enlace. Simplemente abranlo. Descargas. Actualicemos. Ok. De este archivo ustedes pueden tener diversas capas. Que son auto actualizables. De fuente Google. Las calles estándar. Híbrido de imágenes. Solo de terreno. Las calles. Y el satélite. A mí me gusta utilizar estas dos. Calles y satélites. Con control seleccionamos las dos. Copiar. En nuestro espacio de trabajo pegará. El satélite lo bajamos hacia el fondo. Y calles hacia arriba. Por ejemplo. Activamos satélite. Ahora ya está. Y las calles también. Yo he estado utilizando esta imagen de Google en mis últimos proyectos. Ya no he estado descargando imágenes de SAS Planet. Pero igual es bueno tener este conocimiento. Tercera parte. Imágenes multispectrales. Primero vamos a descargar las imágenes Landsat. Ya también los habíamos descargado en un video pasado. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Primero tienen que cargar su cuenta. Login. Ahora acercarse a su área de interés. En mi caso. El valio de caja marca. Ahora dibujemos esta área. O pueden utilizar también la visualización. Por ejemplo. Use map. Se selecciona toda esta área. O también. Dando clics en la pantalla. Listo. Datasets. Ahora solo vamos a escoger Landsat. Nivel 1. Landsat 7. Sale un mensaje de que desde enero del 2024 ya no tienen más imágenes. Ok. Y Landsat 8. Resultados. Por ejemplo. De Landsat 8. Ustedes pueden ver la huella. De donde son las imágenes que estamos viendo. O también una previsualización de la data. Un desactivo de la huella. Este es importante para ver y saber elegir cuál es la imagen que más nos conviene. Porque en algunos casos hay nubosidad. Ya que el procesamiento será parte del curso. O ya lo pueden ver en un video anterior. En este caso solo lo voy a descargar. Pueden descargar ya imágenes procesadas a color natural, termal o descargarlo todo. Ahora para descargarlo vamos a Product Options. Y descargar esta parte de aquí. Para descargar todas las bandas. Su procesamiento lo veremos más adelante. Ahora continuamos con la otra fuente de imágenes multiespectrales. De libre acceso y descarga. Que son las imágenes Sentinel. A través de este enlace pueden ingresar a su página. Y lo primero que tienen que hacer es crear su cuenta. Cuando ya estén logueados. Van a ir acá. Copérnicos Browser. Ahora van a buscar su área de interés. Y ya están logueados. En mi caso. El área de caja marca. Para descargar estas imágenes. Podemos hacerlo desde esta parte. Primero tienen que escoger aquí la opción de nubosidad que quieran. Mientras más tolerancia den. Más imágenes apetecerán. Sin embargo puede que alguna esté con mucha nubosidad. Justo en el área que estén buscando. Para este ejemplo. Coloquémoslo en 50%. Vamos a dar clic acá. Donde están estos recuadros. Son las fechas que aparecen en las imágenes más recientes del satélite. Por ejemplo en mi caso 25 de febrero. O también el 22. Pueden escoger ya imágenes preprocesadas. Por ejemplo color verdadero. En falso color. O por ejemplo NDWI. Para clasificar las fuentes de agua. Aquí también se puede ver la combinación de bandas. Para cada una de estas imágenes. Regresamos a color verdadero. Y para descargar todas las bandas para análisis posterior en el SIG. Tenemos que dar clic aquí. Descargar imagen. Analytical. El formato. TIF de 16 bits. La resolución. Alta. En coordenadas. Mejor seleccionamos las geográficas. A veces UTM nos da errores. Ya en el programa los transformaremos esas coordenadas. Y ahora activamos todas las bandas. Descargará. Listo. Ahora sí vamos a descomprimir estas imágenes. Primero las Landsat. Extraer en. Y luego la Sentinel. Extraer en. En nuestro programa vamos a Catalog. Descargas. Actualizar. Estas son las Landsat. Con todas sus bandas. Y la Sentinel. Con todas sus bandas. Ahora para componer la imagen multispectral. Vamos a geoprocesamiento. Bandas. Compuestas. De entrada. Buscamos. En mi caso descargas. Las Landsat primero. Las bandas del 1 hasta el 11. Aceptar. Ahora sí la compuesta. En nuestra geodata base de trabajo. Landsat. Voy a colocarlo. Ejecutar. Ahora seleccionamos. Ahora seleccionamos. Vamos a capa raster. Simbología. Y simplemente vamos a seleccionar color verdadero. Que sería banda 4. Banda 3. Y banda 2. Desactivamos satélite. Y esa vendría a ser el color verdadero de la imagen. Mayores procesamientos los desarrollaremos durante el curso. O también lo pueden ver en el video que ya está publicado. Ahora continuamos con la imagen Sentinel. Geoprocesamiento. Bandas. Buscamos. En mi caso. En descargas. Browser imagen. Aquí están. Del 1 al 12. Abrir. El nombre. Dentro de mi geodata base. Sentinel. Ejecutar. Ejecutar. Ya estaría. Si es que le sale por otra zona. Ya saben. Clic derecho. Zoom a la capa. Ahora en simbología. Para visualizar en color real. 4. 3. Y 2. Para este video. Que se trata de descargar la información. Eso sería todo. Ya los procesamientos los veríamos en los cursos. Como ya lo mencioné. O también pueden ver un poco en un video pasado. Que ya publiqué. Muy bien. Ya estaría lista nuestra base de datos. Tanto información básica. Temática. GRD. Y también raster. Dentro de poco iniciaremos nuestros cursos de ArcGIS Pro. QGIS. Y otros sistemas de información geográfica que recomienden. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte. Estos videos son de acceso libre para todos. Hacerlos. Toma horas y horas de búsqueda de información. Grabación y edición. Para que el resultado. Sea lo más didáctico y resumido posible. El mejor apoyo que me puedes dar. Es dejar un me gusta. Y suscribirte a este humilde canal de divulgación. Además de seguirme. En mis diferentes redes sociales. Como ElvisGRD. Finalmente. Compartiendo la información. Con tus amigos. A quienes les podría interesar. Un reiterado cordial agradecimiento. Y nos vemos en la próxima.